¡Suscríbete al canal! 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 caballo, muy molón este unicornio vamos, está chulo chulo, venga la siguiente que la tengo por aquí, donde la tienes Pepe, Maligno Bill, este también lo habíamos visto y también está molón tela ya me decís que os parece, pero vamos, esta a mi si que me gusta hay que conseguirla sea como sea, venga nos vamos a por otra el ensamblaje, esta es una de las que os dije en el otro vídeo que estaba, pero que no os la podía enseñar porque se cerraba el juego, el ensamblaje bélico forjado con luz este está muy chulo mira, ahí el personaje ahí metido y esto está muy guapo este ensamblaje no la puedo subir ni la puedo acercar pero vamos, no la puedo alejar para que la veáis bien los pies y eso pero vamos, está molona, molona mola, mola bastante venga, luego tenemos el dirigible, que se ya os lo había enseñado también, además tengo un vídeo en el que os dije como hacer para conseguir los mil vales de la luna de una manera mucho más rápida vale, aquí lo tenéis un segundito que se ha quedado pillado vea, con lo que os decía el dirigible, aquí si queréis ver cómo conseguir los mil vales de una manera mucho más rápida o cómo aprovecharlo al 100% cada semana de la luna negra pues os dejaré el enlace abajo jugar en la información del vídeo ahí está bastante molón y este pues igual hay que conseguirlo, sí o sí y ya nos quedan nos queda otra monturita más que también es nueva y está muy guapa es el Khan Umbrio Antoran ahí está, como esa que vimos antes pero en morados sí que nos gusta más la otra vale, la otra que vimos pero vamos, esta está muy guapa una especie de murciélago perro, demonio está muy chula por aquí nada nos quedaría ver la versión horda del zorrito así que venga voy a cambiar y os la enseño vale, darme un segundito ya vuelvo venga y esta sería la versión de la horda del zorro de guerra sañoso que ya veis también está la verdad que está bastante chula muy molona ya me decís cuál os mola más sí, versión alianza versión horda y luego pues eso de las demás monturas pues ya me decís cuál es la que más os ha gustado el úrzul está muy chulón la verdad que este a mí me gusta un montón el trotacaos está bastante bien y luego el otro que hemos visto el sagueso calcinado estaba muy muy guapo el demonio ese murciélago perro que hemos dicho que está aquí está cargando la página a ver si a ver si carga de una vez bueno, por aquí nada ya me decís qué os ha parecido si os ha gustado si no dejadme abajo en los comentarios las monturitas que más os han molado así que si el vídeo os ha resultado de ayuda entretenido o cualquier cosita pues como siempre os digo darle a la manita ¿vale? traes ahí un favorcillo a ver si puedo poner ese que os quería enseñar el sagueso este es que este está muy guapo este sí, ninguna mía eh, lo que os decía darle a la manita compartirlo con los amigos las amigas con la gente de la hermandad y luego pues nada que por mi parte un saludazo cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós chau chau